Hola amigos de Amaneciendo, quiero postular a mi esposa para el cambio de look, el vestuario y la asesoría de imagen. Su nombre es Shirley Arango, tiene 30 años y hace 5 meses tuvo nuestro bebé. Desde entonces solo usa ropa de maternidad y deportiva, ya que su cuerpo cambió y no sabe que usar a la hora de ir a trabajar. Ella tiene un cabello hermoso y unos ojos claros que me enamoran. Me gustaría que pudiera organizarse mejor y aprender a maquillarse para sobresaltar sus atributos. Ella ha tenido poco tiempo para consentirse y recordar lo hermosa que es. Espero le den esta maravillosa oportunidad de este regalo. Gracias y con Amaneciendo comienza el día.